El lunes pasado se dio una importante reunión de la cadena agroalimentaria del arroz en la cual se autorizó la importación de 600 mil toneladas métricas de arroz en cáscara que va a ser procesado por los molinos. Esta es una decisión que toman los consumidores, los importadores, los comerciantes, los productores, los molinos y las autoridades para evitar cualquier especulación en cuanto a escasez de arroz. Lo que mencionas tiene que ver con el arroz de primera que tiene un precio regulado al consumidor de 40 centavos la libra. Eso ha requerido un gran esfuerzo de parte del gobierno para poder sostener el precio de 40 centésimos la libra y también de nuestros productores. Echando un poquito para atrás, nosotros en abril aprobamos la resolución 44 de este año con la cual se da el incentivo para poder mantener en 40 centésimos el arroz de primera. Posteriormente, el 6 de mayo, se dictaron los decretos número 12 y número 13 que flexibiliza la importación de fertilizantes. Vimos que hace aproximadamente 10 días entró un buque que trajo 5 mil toneladas métricas de fertilizantes de Europa, lo cual no hubiese sido posible sin la flexibilización del registro que firma el presidente Cortizo con Valderrama. Todo esto ha sido un trabajo en equipo que se ha hecho sobre todo con los productores, los molinos y también los comerciantes. Señor viceministro. Gracias.